En medio de un ambiente festivo, los privados de la libertad demostraron su arte culinario. Ellos elaboraron una guagua de pan que mide más de 3 metros, y ellas 400, pero más pequeñas. Bueno, dentro del nuevo modelo de gestión penitenciaria impulsado por nuestra señora ministra, se encuentra ejecutando en primera instancia la política de cero ocio. Esto es promover e insertar a los privados de libertad en diferentes talleres, culturales y laborales. Nos levantamos a las 3 de la mañana para hacer la guagua, como de costumbre, a las 3 de la mañana, el cual es que somos 12, el equipo de panadería. Sus preparados participaron en el concurso nacional denominado La Más Linda Guagua. Un gran desafío haber hecho esta situación, pero bueno, gracias a Dios se lo ha logrado, ¿no? Con retos, pero se lo ha logrado, que es lo más importante. Es así como demostraron el trabajo en equipo y las actividades que se pueden realizar, pese a estar privados de la libertad. Gracias. Gracias. Gracias a la televisión.